Hemos escuchado en las últimas horas hablar al canciller ucraniano mencionando lo que tiene que ver con la contraofensiva ucraniana que para algunos va lentas y él dijo que eso es una falta de respeto escupirle en la cara directamente a cada uno de los soldados ucranianos que está resistiendo a la invasión militar rusa pero si les parece ahora vamos a repasar de qué forma ha estado evolucionando el teatro de operaciones desde antes de febrero del año pasado aquí está la primera placa que nos permite observar que desde el 2014 Crimea estaba bajo el control al menos ilegal de Rusia pero vamos a ver la siguiente imagen donde acá lo único que teníamos además de la posesión de Crimea tenía que ver con la situación de atacar en cierta medida o buscar la independencia de Lugansk y Donetsk que a partir de febrero del año pasado vamos a pasar al siguiente mapa se ha ido actualizando lo que tiene que ver con esa situación y es cuando Rusia con la determinación de Vladimir Putin determina atacar a gran escala Ucrania que es lo que pasó las cuatro regiones anexionadas además de Crimea y también las propias tropas de Rusia que prácticamente llegaron a sitiar Kiev la capital de Ucrania en ese momento se hablaba de la posibilidad de que Rusia en tres días se hiciera cargo del gobierno ahora bien, del gobierno de Ucrania ahora bien, vamos a ver qué pasó a finales del año pasado cuando en la tercera placa logramos distinguir que Ucrania con lo que podría haber sido llamado como la primera contraofensiva septiembre, octubre del año pasado logra hacer replegar hacia el este a cada una de las posiciones rusas que se encontraban dentro de su territorio eso no quita importancia no quita relevancia que casi el 30% de su territorio todavía continúa bajo el control y el dominio de Rusia vemos también ya una marca de donde se empezaron a acentuar los combates a partir de finales del año pasado y vamos a observar entonces ahora finalmente cómo se encuentra ahora al día de hoy el mapa de Ucrania con básicamente la misma configuración pero con combates que han recrudecido por parte de la intencionalidad pero también con el poder de fuego en cantidad y en potencia que Ucrania avanzó en Bagmut y en Gersón dos localidades claves para lo que tiene que ver según algunos analistas hacia el norte del territorio ucraniano y para algunos por Gersón hacia el sur Odessa y Crimea vamos a repasar en un ratito nada más en la pantalla de Canal 26 qué está pasando al sur muy cerca de Loblas de Zaporizhia donde Canal 26 estuvo en Orihiv y a 5 o 10 kilómetros aproximadamente en la localidad de Robotene está la clave del combate en el sur de Ucrania cómo se vive en aquel lugar qué significa esa localidad y por qué la repasamos tanto en la pantalla de Canal 26 en un ratito nada más pero queríamos mostrarte por qué se menciona por parte del gobierno ucraniano la fuerza que ha tenido hasta ahora en su ataque por la manera en la que han logrado en un año y medio es decir en mucho tiempo desplazar a las tropas rusas y y y y y y y Gracias.